Y aquí está, el Fiat Coupé que me donó Edu para piezas para el Delta Vamos a sacarle esos disquillos que tiene ahí Y aquí tenemos discos perforados y rayados Y no hay ningún tipo de rebaba ni nada Todo el óxido que veis pues habrá que lijárselo evidentemente Pero bueno, que en unos discos no hay problema porque estemos llados Porque si no usas el coche durante varios días ya se oxidan Ahí estamos, ya tenemos los dos discos Como veis no hay nada de rebaba, o sea que están como decía Edu Pues eso, deben de tener sobre 2000 kilómetros nomás Pues ya están los discos de freno en el bajo, ya los lije y les pinté el centro con anticalórica negra Para que no oxidase más Y por aquí ya quité uno de los separadores, el disco de freno y nos queda el buje al aire Entonces voy a hacerlo también con el otro lado Y antes de poner los discos de freno nuevos en el sitio Lo que voy a hacer es sacar los dos amortiguadores delanteros Porque el delantero derecho está muy fastidiado Y meter los amortiguadores del Fiat Coupé, donante Entonces, ahora voy a sacar el disco de freno delantero derecho Voy a sacar los dos amortiguadores delanteros Me los voy a llevar a donde tengo el Fiat Voy a desmontar los dos amortiguadores delanteros del Fiat Le voy a montar estos amortiguadores al Fiat Me voy a traer los amortiguadores del Fiat y se los voy a montar a este O sea, que me he esperado un día de... Aburrimiento, o sea, de aburrimiento, no De... ¿De qué? ¿Cómo se diría, Ares? ¿Eh? Me he quedado un día de... De faena Sí, de faena De faena que no me apetece hacer, tío Porque es una mierda Hacer la misma operación cuatro veces Sacar y poner amortiguadores, tío De faena repetitiva Sí, faena repetitiva, ahí estamos Igual que el día de pasar la manguera de la gasolina Pues eso Que... Día de faena repetitiva Que no me apetece demasiado Porque yo lo que quería era montar los discos Y salir a dar una vuelta Pero no sé... Cuánto me va a llevar Entonces igual mañana lo puedo sacar ya al coche Ojalá Eh... Vamos a ello ¡Suscríbete! Entonces los amortiguadores están fuera Estos dos que veis aquí Son del Fiat Coupé Donante Que no me sirven Porque el amarre en la mangueta es más estrecho Porque al no ser el turbo Pues viene con mangueta estrecha Aquel de allí es uno de los que traía al coche Que son pilotados O sea, quiere decir que dentro del coche Tú le das un botón y cambias la dureza Aquel está bien Pero el problema por el que tuve que sacarlos Es por este amortiguador Que como veis, mira Que como veis Pues... Ha tenido mejores días, la verdad, este amortiguador Entonces por aquí Tengo otros dos amortiguadores Que son de un Fiat Coupé Turbo Un 20 válvulas Si no me equivoco Tengo que agradecerle a Víctor Por estos amortiguadores Porque me lo regalo Aquí, Víctor, aquí In my heart Te llevo Entonces, estos me valen perfectamente No son pilotados como los de origen Pero bueno Que de momento voy a estar usando este Si más adelante pues seguramente Me da una roscada O lo que sea Pero bueno Ahora para tirar me valen estos Y aparte se ven súper frescos, tío Se ven súper guay Y por aquí Tengo los muelles Que tenía montados en el coche Que son unos Eibach Entonces Lo que voy a hacer es sacar estos muelles Meter estos muelles Meter los amortiguadores en el coche Y poner los frenos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, ya están los dos amortiguadores montados Y ahora los voy a poner en el coche Ya están aquí puestos los amortiguadores Tanto este Como aquel Ahí los vemos Aquí tengo los discos de freno Que le voy a montar Son perforados y rayados Crucemos los dedos para pasar ITV Y nada Hoy lo voy a dejar así De momento Otro día vengo y pongo los frenos Porque ya se me hizo súper tarde Bueno chicos Es otro día completamente distinto De lo que acabáis de ver hace unos segundos Os explico Es que me rayé ya Porque resulta que los discos de freno Que le quité al Fiat Coupé Para poner aquí No valen por 3 milímetros Porque hay una diferencia De 3 milímetros en la altura Entonces cuando apretaba el portapinzas El disco me tocaba en el portapinzas Y se quedaba frenado Pero aparece por segunda vez En esta historia Víctor para hacer de salvador Y es que me mandó estos dos discos de freno Que están prácticamente nuevos No hay nada de rebaba Les pinté el centro Por pura estética Para que no oxidaran Bueno eso Que me mandó estos dos discos Que tenía montados en su HF Porque le cambió la frenada Y demás Entonces me dijo Joder tío Tengo estos tirados por aquí ¿Los quieres? Y dije yo Traelos pa' aquí tío Traelos pa' aquí Y se los montamos Y aquí están Entonces ahora sí Con los discos que valen Me da pena porque no son rayados Y demás Pero bueno Eso ya cuando cambiemos la frenada Ya nos meteremos con unos discos mejor Ya tenemos los discos que son Tenemos las pinzas pintadas Y tenemos las pastillas Así que Todo para el sitio Bien pues ahora Estas son las pastillas nuevas Aquí tenemos la pinza La pinza que trae el garrote Va dentro del pistón Y aparte es la que trae el sensor Este sensor es el que indica al coche Cuando se queda sin pastilla Porque tiene aquí abajo Un piezo eléctrico Y cuando roza pues Avisa dentro del chivato Joder parece que son las primeras pastillas Que se cambió en mi vida tío Dios nunca puse unas tan duras eh Te flipas tío Buah que frescas que eran tío Bien pues ya tengo las pinzas puestas Tanto esta Como esta Que no la grabé Porque era una tontería Repetir el proceso dos veces en cámara Entonces ahora lo que voy a hacer Es poner las ruedas delanteras Sin purgar todavía Porque tengo que levantar el coche de atrás Para empezar purgando desde atrás Porque siempre hay que empezar a purgar Por la rueda más alejada De la bomba de freno Es decir en este caso es la derecha trasera Luego me tengo que ir a la izquierda trasera Luego me tengo que ir a la delantera derecha Y luego a la delantera izquierda Bueno cambio de planes Tengo que empezar purgando un poco adelante Porque hay tanto aire en las líneas de delante Que no se llega nunca a poner duro el pedal Entonces yo voy echando líquido Voy bombeando Y si lo suelto me sube todo el líquido Para arriba de repente Porque que está pasando Que cuando bombeo con el líquido El líquido está comprimiendo el aire Entonces se está entrando todo el líquido Y una vez que sueltas el pedal Déjate comprimir el aire El aire sale para arriba Y empuja el líquido Entonces primero tengo que sacar Toda la cantidad de aire Que hay en las ruedas delanteras Que va a ser muchísimo Bueno las ruedas no En las pinzas evidentemente Y una vez estén un poco purgados Se vaya poniendo duro el pedal Ya nos venimos para atrás Y empezamos por atrás a purgar bien Y luego volvemos para adelante Vaya color Bueno pues ya están purgados los cuatro frenos Todo perfecto Sin nada de aire Le retocamos a la purga del embrague Por si acaso Y ahora voy a encender el coche Voy a comprobar que el freno baja Que voy a comprobar que el freno va bien Aquí dentro del bajo Un poco a ver si tiene tacto y tal Luego también Que la alineación de las ruedas Está como una mierda O sea no me sirvió de nada Contar vueltas con las rótulas Aquellas nuevas que monté Pero bueno Luego lo enseño Cuando ponga la dirección reta Con el coche encendido Ya veréis como una estapa a Cuenca Y otra está para Madrid No porque Cuenca está cerca de Madrid Ya veréis como una está para Tokio Y la otra para Brasil Pues eso vamos a darle arranque ya Y a ver que pasa Vale no hay marcha Con tacto Vale Vamos a comprobar el freno como está Yo lo noto bien El tacto Bueno y como veis El volante está recto Mirad lo girada que está esta Y mirad lo girada que está esta O sea la La alineación está como del carajo Pero bueno Ya lo llevaré a alinear Nada El coche está listo Solo me falta montar el interior Ponerle el capó Y ya está Ya está listo el coche Bien Ahora vienen las mejoras Chavales Vienen las mejoras Bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy Ya sabéis Si os ha gustado Dejaros un buen like Suscribiros por aquí abajo Como si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Lo que más me jode es que tienes que volver a mocar esta mierda Y nos vemos en el próximo vídeo